Buenos días, viernes 3 de febrero de 2023. La enfermedad del dengue en Santa Cruz cada día está registrando un mayor índice de positividad. Algunos municipios buscan la manera de contrarrestar los contagios, optando la suspensión o retraso de la gestión escolar. 11.133 casos sospechosos, 2.253 casos positivos hasta hoy que nos muestran que es el año de mayor impacto o la epidemia en un mes de mayor impacto de los últimos años. Nuevamente a Chonchocoro, la justicia determinó este jueves la detención preventiva del súbdito brasileño Felipe Edvaldo Meneses, alias Andrés Javier Darrocha, y de sus cómplices implicados en una balacera y posterior fuga que terminó con un policía fallecido en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz. Productores avícolas de Cochabamba se declaran en estado de emergencia. Aseguran que perdieron más del 40% de su producción por la gripe aviar. Recomiendan a la población consumir ese producto de empresas establecidas. Al haber una mortalidad de casi un 100% y posterior eliminación de todo, es una pérdida total. Se tiene que evaluar de qué edad es la gallina, hay muchos factores que tomar en cuenta, pero de antemano les digo que lo que invierte un avicultor es alrededor de 35 bolivianos por ave alojada hasta que comience a desamar huevo. Autoridades del Gobierno Central y Municipal de la Capital del Folclor lanzaron oficialmente este jueves las actividades del Carnaval de Oruro 2023. Como de costumbre, cada jueves el Día de Comandes se realiza para poder enseñar. Además, es una linda experiencia, el único yo diría en Bolivia que tenemos que demuestran sus danzas tradicionales en el Departamento de Oruro. La Sala Penal Cuarta de la Paz determinó suspender la audiencia de apelación restringida por el caso Golpe de Estado II, luego de que la ex senadora Yanine Áñez presentó un recurso de recusación en contra de los vocales. Sí, eso es por normas que tenemos nuestro país. Toda persona tiene derecho, puede apelar, puede hacer acciones, todo puede hacer porque está en su derecho. Y Bolivia crece en 4,28% en el tercer trimestre de 2022 y demuestra retorno a la senda del crecimiento económico. Continuamos con ese proceso de reconstrucción económica y de esa manera se refleja esta cifra del 4,28% para el tercer trimestre de la gestión 2022. Claramente destaca el sector de transporte y almacenamiento con 11,49% de crecimiento al tercer trimestre. Siete departamentos del país iniciaron con normalidad las clases en modalidad presencial. Sin embargo, Tarija y Santa Cruz pasan clases a distancia por fumigaciones. Siete departamentos que han llevado al 100% las labores educativas en la modalidad presencial. El caso de Tarija, el distrito educativo de Bermejo, por la situación de la fumigación que están haciendo por los contagios del dengue, han suspendido las labores educativas, pero están trabajando en la modalidad a distancia. Autoridades de Cochabamba muestran preocupación a raíz de la represa de Corán en Colomí. Solo cuenta con el 30% de agua por la falta de lluvias, lo cual podría perjudicar la generación de energía eléctrica y el turismo del lugar. Hay sequía, bueno pues, se está viendo por ejemplo el tema de agua potable. Hemos tenido la reunión con el viceministro de agua potable, conjuntamente con el alcalde del municipio de Colombia, y algunos dirigentes, para ver también el tema de seguridad alimentaria preocupante. Seguramente está viendo la situación correspondiente como es por Anisán, y a ver la situación y las captaciones quienes son de diferentes puntos en el municipio de Colombia. Gobierno decide ampliar la solicitud de vidrios polarizados. Desde el 1 de marzo se harán operativos de control con multas. Los conductores agilizan trámite. Sí, aquí estamos esperando para recibir la inspección. Yo tengo todos los papeles y bueno, esperemos que esto se solucione porque es un dolor de cabezas, ¿no? Y debería incrementar otros puntos de revisión porque uno es solo para tanta gente.